Introducción En este diálogo se aborda una problemática recurrente en la obra platónica y las preocupaciones del Sócrates histórico, a saber, la pregunta por la virtud. Sin embargo, esta temática recibe un tratamiento particular por Platón y hay un desarrollo que no está presente en otros diálogos que hemos revisado anteriormente. Se estudia la pregunta del qué es la virtud, pero la conducción del diálogo dará un rodeo hacia el qué es algo en general y la adopción de lo que podríamos llamar una ontología esencialista. Se exploran problemáticas nuevas y recurrentes en el futuro, como es el problema de lo uno y lo múltiple, y aparecen tesis que serán centrales en la propuesta del Platón conocida como la teoría de las formas. Estas son la teoría de la reminiscencia y la inmortalidad del alma. En este comentario quiero ceñirme a la primera parte del texto, esto es, desde 70a hasta 79e. En este fragmento, Sócrates y Menón tienen un diálogo muy similar en estructura a los diálogos anteriores. Menón presenta tesis respecto al tema en cuestión y Sócrates las explora y problematiza, acabando así en aporía. Si bien no es propiamente una parte constructiva del diálogo como sí lo es la segunda mitad, me parece interesante comentar la conducción que realiza Sócrates de la problemática y cómo ésta compromete hacia una metafísica esencialista. Así pues iré realizando un poco de exégesis a fragmentos del texto en el orden que aparecen. Como siempre, este comentario no intenta ser exhaustivo. Dejo de lado la caracterización que se hace del método dialéctico y herístico, así como algunas otras cuestiones. El problema de la virtud y la pregunta por el qué es. Cuando comienza el texto, Menón dice, Termino la cita. Esta pregunta que abre el diálogo, o más bien este conjunto de preguntas, sitúan inmediatamente la problemática sobre la que se trata el texto. No hay una introducción mayor. Comienza directo al grano. ¿Es enseñable la virtud? Este es el interés de Menón, un interés que, podríamos decir, es práctico. Pero la respuesta de Sócrates será reconducir esta problemática hacia otra. Como veremos a continuación, él dice, un poco más adelante, cito, Me reprocho el no tener por completo ningún conocimiento sobre la virtud, y de lo que ignoro qué es, de qué manera podría conocer precisamente cómo es. Termino la cita. Entonces, aquí, Sócrates estaría diciendo que, para saber con precisión el cómo es algo, se requiere saber antes qué es ese algo. Dado que él no conoce qué es la virtud, no puede saber sus características, entre las cuales se encuentra si se puede aprender. Se perfila, pues, que las características de un ente, de algo que es, dependen en primer lugar de lo que es. Y dado que Sócrates se llama a sí mismo ignorante, él le pregunta a Menón, dime tú, ¿qué es la virtud? Y en esta primera parte del diálogo, Menón irá diciendo intentos, tres intentos, sobre qué cree él que es la virtud. Vamos a ver el primero de ellos a continuación. Cito. En efecto, según cada una de nuestras ocupaciones y edades, en relación con cada una de nuestras funciones, se presenta a nosotros la virtud, de la misma manera que creo Sócrates se presenta también el vicio. Termino la cita. Aquí, la virtud se presenta como múltiple y que se despliega en los sujetos de acuerdo con las funciones que tengan. Ser un buen hombre, una buena mujer, un buen niño, anciano, libre o esclavo, son los ejemplos que dice Menón. Entonces, la excelencia consistiría en realizar bien su papel. Depende, por lo tanto, del rol que ocupen dentro de la sociedad, uno podría pensar. Sin embargo, esto no satisface las exigencias de Sócrates, quien busca una forma común a todas las virtudes. Veamos la refutación que hace Sócrates. Cito. Aunque sean muchas y de todo tipo, todas tienen una única y misma forma, por obra de la cual son virtudes, y es hacia ella hacia donde ha de dirigir con atención su mirada quien responda a la pregunta y muestre efectivamente en qué consiste la virtud. Termino la cita. Aquí hay un sutil paso de Sócrates, quien conduce la discusión hacia la búsqueda de una propiedad común, algo que todas las virtudes, en tanto que son tales, poseen. Esta problemática fuerza a una discusión esencialista, como si todos los ejemplos de virtud anteriores contuviesen de alguna forma la esencia de lo que es virtud. Y el próximo paso de Menón consistiría, por lo tanto, en descubrir cuál es esa esencia. Hay, por lo tanto, un paso de la gramática a la metafísica, es decir, un paso del cómo usamos la palabra virtud a intentar descubrir alguna propiedad oculta y general que está debajo del uso del lenguaje. Entonces, bueno, así como Sócrates plantea que se debe buscar algo común entre las distintas virtudes, ofrece cómo la definición en particular de Menón respecto de la virtud es insuficiente, puesto que es posible homologar las virtudes del hombre y la mujer y en general, cito, ambos en consecuencia, tanto la mujer como el varón necesitarán de las mismas cosas, de la justicia y de la sensatez, si pretenden ser buenos. Luego todos los hombres son buenos del mismo modo, puesto que llegan a serlo poseyendo las mismas cosas. La conducción de Sócrates es clara, pero el destino hacia donde llega es del todo incierto. Si en todos los casos el ejercicio de la virtud se cumple con sensatez y justicia, luego el ejercicio de la virtud consistirá en el ejercicio de estas cualidades, pero ¿la virtud se reduce a la posesión de sensatez y justicia? ¿Y qué son estas si no virtudes? Por lo tanto, una definición de este tipo sería circular y se necesita más bien algo que sea común a la sensatez y a la justicia, que justifique que estas sean consideradas virtudes. Bueno, pero el segundo intento de Menón da un paso atrás a la conducción que estaba llevando Sócrates. Veámosla en la siguiente cita. Como decía, el segundo intento de Menón es un retroceso en la conducción a la que lleva Sócrates, puesto que no cumple el criterio de universalidad. Se busca, pues, algo que sea común a todos los casos de sujetos virtuosos, a todas las aplicaciones del término. Pero no llamaríamos ni al esclavo ni al niño que gobiernan sobre sus amos y padres como seres virtuosos. Por lo tanto, no cumple, como digo, el criterio de universalidad y no es una definición apropiada. Aquí, Sócrates vuelve a conducir la discusión hacia donde él quiere y menciona la justicia. La justicia dirá que siempre que se gobierne a los hombres de forma justa va a ser una actitud virtuosa y por lo tanto, en el caso del niño que gobierna a su padre, no sería justo ni tampoco el esclavo que domine a su amo. Pero al reconocer que las acciones acompañadas con justicia son virtuosas, surge la pregunta. Cito. ¿Es la virtud, Menón, o una virtud? Termino la cita. Esta pregunta es crucial, puesto que, bueno, vuelve a la dirección hacia la que quiere conducir el diálogo. Si es que la justicia es una virtud, tal como Menón responderá y probablemente cualquiera de nosotros también respondería, entonces no explica por sí misma qué es la virtud, puesto que posee una característica que comparte con otras virtudes. En otras palabras, la justicia es una virtud, pero también es una virtud la valentía, la prudencia, etc. Y si son muchas las virtudes, ¿qué es aquello que hace que todas ellas sean virtud? Ahí está el problema. Y por lo tanto, definir la virtud en términos de virtudes es circular y por lo tanto no ofrece información nueva. Entonces, la refutación de Sócrates al segundo intento de Menón, este intento que tiene que ver con la capacidad de gobernar, pero que finalmente se modifica a la capacidad de gobernar justamente, Bueno, la refutación será la siguiente, cito, De nuevo hemos encontrado muchas virtudes, buscando una sola, aunque lo hemos hecho ahora de otra manera, pero aquella única que está en todas ellas, no logramos encontrarlas. Termino la cita. Un poco después, reflexiona sobre la pregunta que está tratando y dice algo que, me parece, permite concebir de otra manera el problema. En términos de multiplicidad y unidad. Veámoslo. Dice, Llegamos siempre a una multiplicidad y no es el tipo de respuesta que quiero, puesto que a esa multiplicidad la designas con un único nombre. Termino la cita. Esta manera análoga de exponer el problema que les compete favorece una exposición en abstracto. ¿Qué es algo? El problema de la definición busca satisfacerse con una unidad que permita dar cuenta de todos los casos múltiples. Es decir, se presupone que todos los casos de aplicación gramatical pueden ser reducidos a un elemento esencial que constituye su definición. El ejercicio filosófico será, pues, descubrir esa esencia inserta en la realidad. En todos estos comentarios estoy buscando resaltar el cómo las preguntas de Sócrates orientan la respuesta hacia la búsqueda de alguna propiedad que llamo esencia y que se tiene, como que, descubrir. Entonces está yendo más allá del lenguaje. No está diciendo simplemente, nómbrame cómo puedo usar la palabra virtud de forma correcta, sino que está considerando que existen muchos casos que llamamos virtuosos. Pero, ¿qué hay en ellos en común? En otras palabras, ¿cómo es esa virtud en abstracto? Y busca, pues, una definición que podemos llamar esencialista. Entonces, una vez refutada la segunda tesis de Menón, se vuelve sobre la pregunta de la virtud y se reexpone el problema luego de tratar algunas consideraciones y ejemplos sobre qué es una figura y un color, pero que no trato aquí para no salirme demasiado del tema. Entonces, la reexposición dice Pero, en fin, trata también tú de cumplir la promesa diciéndome, en general, qué es la virtud y deja de hacer una multiplicidad de lo que es uno, como afirman los que hacen bromas de quienes siempre rompen algo, sino que manteniéndola entera e intacta. Dime qué es la virtud. Termino la cita. Y, bueno, aquí se puede ver nuevamente cómo se relaciona el problema de lo a uno y lo múltiple con el problema con la definición. La definición tiene que ser algo único, algo que aplica a todos los casos particulares, pero que es algo entero. Y, bueno, aquí Menón hace un tercer y último intento que yo no diría como que va atrás a la argumentación, pero tampoco va hacia adelante, sino que propone otra cosa distinta. Bueno, revisémoslo en detalle mejor. Dice, Y así llamo yo virtud a esto, desear las cosas bellas y ser capaz de procurárselas. Termino la cita. Y Sócrates va a refutar también este tercer intento atacando las dos partes. Hay, en esta propuesta, dos partes. La primera es que la virtud es desear las cosas bellas y la segunda es ser capaz de procurárselas. Para la primera parte, Sócrates habla del intelectualismo moral. Dice, Termino la cita. Aquí el recurso del intelectualismo moral intenta eliminar la primera parte de la definición de Menón, como decía, el desear las cosas bellas. Antes había igualado lo bello a lo bueno. Y se eliminaría puesto que todo el mundo desea el bien. Aunque es curioso como también la definición de Menón podría interpretarse en otro sentido, que tal vez sí estaría de acuerdo Sócrates. Es en el sentido de aspirar a desear lo verdaderamente bueno. Entonces habría ahí una diferencia entre lo que deseo y lo que me hace bien. En cuyo caso la virtud sería aspirar a lo que me hace bien verdaderamente. Y consistiría, por lo tanto, en cierto conocimiento o buen juicio, tal como aparecerá más adelante en la segunda parte. En fin, no se trata de esa manera, sino desde el punto de vista psicológico del deseo. Es decir, que cada uno desea aquello que considera que es bueno para sí mismo. Y por lo tanto, definir la virtud en parte como desear las cosas bellas es del todo superfluo, porque todo el mundo desea las cosas bellas. Y si se elimina la primera parte de la definición, queda la segunda, que es ser capaz de procurarse las cosas buenas. Esto Sócrates lo refuta de otra manera. Dirá, cito, Es necesario, pues, según parece, que a esa adquisición se añada justicia, sensatez, santidad o alguna parte de virtud, sino no será virtud, aunque proporcione cosas buenas. Termino la cita. Si procurarse de cosas buenas no se hace de forma virtuosa, entonces no es un comportamiento virtuoso. No se consigue explicar, por lo tanto, qué es la virtud por medio de la adquisición, y resulta llamativo que lo que se considera bueno son elementos externos. Menón había considerado el oro, la plata, honores y cargos públicos. Esto, entonces, perfila que la virtud consiste, en cambio, en algún tipo de disposición interna, algo que no se puede adquirir en el sentido de los ejemplos recién dados. Y es que, si hablamos de bienes internos, no tiene mucho sentido la refutación que Sócrates hace aquí, porque no tiene sentido hablar de conseguir justicia, que sería un bien, injustamente. Bueno, en todo caso, esta parte de la refutación tiene que ver con lo anterior, porque, si la adquisición de bienes constituye virtud, lo es toda vez que está acompañado de virtudes. Y entonces, seguimos ofreciendo definición múltiple, y no unitaria, como es lo que Sócrates quiere. Termino con la siguiente cita. Por lo tanto, la adquisición de cosas buenas no sería más virtud que su no adquisición, sino que, como parece, será virtud si va acompañada de justicia, pero vicio, en cambio, si carece de ellas. Termino la cita. Y como dije, aquí se vuelve el problema de la multiplicidad, y por lo tanto, no es una definición que satisfaga las exigencias de Sócrates. Con este tercer intento, Menón se da por vencido y reconoce que, aun cuando antes creía saber que eras la virtud, ahora está aproblemado y no puede responder adecuadamente. Reflexión final. Bueno, lo que quería comentar en esta ocasión era el cómo, en esta primera parte del diálogo Menón, las preguntas de Sócrates conducen a cierta concepción del problema, una concepción que es esencialista. ¿Y a qué me refiero con esencialista? Ya lo he dicho antes, pero quiero expresarlo aquí de forma más sintética. A que, buscar una definición, a que el problema del qué es, involucra buscar algo unitario y que pertenece como característica a todos los ejemplos particulares y múltiples de la palabra en cuestión. Entonces, en el caso de la virtud, saber qué es la virtud implica conocer la esencia de aquello que constituye actos virtuosos o personas virtuosas en cada caso. La virtud será algo unitario y eso es lo que busca Sócrates continuamente en esta primera mitad del diálogo sin ofrecer una respuesta satisfactoria. Y en este punto podemos preguntarnos si es realmente necesario adoptar este enfoque para responder el tipo de problemáticas que tiene Sócrates y Platón. a mí me parece que no porque realmente me hace bastante sentido la primera respuesta de Menón esto es que la virtud consiste en realizar bien la función social podría decir a la que los individuos pertenecen dependiendo de cuál es mi posición seré virtuoso en la medida en que lo haga bien y de este modo no habría algo en común que caracteriza a todos los actos virtuosos puesto que no hay también un único rol no lo sé ¿qué piensan ustedes? con esto termino la primera parte del comentario de Menón y resta una segunda parte que hable sobre las novedades que plantea Platón en la segunda mitad del diálogo esto es su teoría de la reminiscencia y la inmortalidad del alma pero también algunas cosas bastante interesantes como lo son el argumento herístico de que nada se puede conocer y entonces cómo se conectan las ideas de Platón con esta problemática bueno hasta entonces que estén bien